Durante la misa concurrida de Feligreses, el obispo Gregorio Nicanor Peña pidió la intercesión de la Virgen para que la conciencia crezca en los dominicanos y que su decisión en las próximas elecciones no sea por dádivas. Soltamos a nuestros hermanos a que en este ejercicio libre se propicie el bien común, sin dejarse comprometer ni por prebendas ni por promesas futuras, que a nadie, ningún dominicano, se le ocurra vender su voto y mucho menos que no haya uno que se atreva a proponer el negocio para comprarlo. El prelado pronunció la homilía con la presencia del presidente Danilo Medina, la primera dama Cándida Montilla, la vicepresidenta Margarita Cedeño, funcionarios y personalidades de la vida nacional. La basílica estuvo abarrotada de miles de devotos de la madre espiritual del pueblo dominicano. Tal es el caso de esta señora, quien a sus 81 años viaja desde Monteplata hasta Higüey para agradecer a la Virgen el haber sobrevivido de un accidente de tránsito. Mientras muchos aprovecharon la fecha para pedir limosna, algunos hasta cocinaban en las afueras de la iglesia para vender comida a los visitantes y otros comercializaban diversos productos. La Virgen de Santa Gracia nos trae cada día, cada año nos trae muchas bendiciones a la nación y a todos aquellos creyentes. No tanta gente como el año pasado, pero sí hubieron gente y bendimos bien, gracias a Dios. Fueron muy flojas porque este año no hubo ni siquiera la mitad de las personas que asistieron el año pasado. Mira cómo está y el año pasado está ahora, tú no puedes caminar por la calle. Las autoridades mantuvieron desplegado un amplio operativo de seguridad en toda la carretera y en las inmediaciones de la basílica para prevenir y dar respuesta a las eventualidades. En los alrededores de la iglesia se observó una gran cantidad de basura. Durante la misa, el obispo Nicanor Peña también llamó a los ciudadanos a que opten por una propuesta política que defienda una auténtica agenda nacional. Jessica Soriano, Noticias S&N.